Y saludo con mucho gusto, como le había anunciado usted al inicio del programa, con gusto aquí en el estudio, Gerardo Fernández Noroña. Bienvenido, Gerardo, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Humberto? Buenas tardes. Por tercera, cuarta ocasión en los estudios de Orden, emisiones de Noticias, qué gusto. Ya perdí yo la cuenta, pero muchas gracias por recibirnos. Aquí andamos en Oaxaca. Como dice Benjamín, corazón rebelde de la patria. En la segunda conversación que tuvimos, mencionaba que había un propósito muy marcado que se cumplió ya, Gerardo, ya en ruta y en una definición mucho más clara en la búsqueda de la presidencia de la República. Sí, la coordinación nacional ahorita, ya ves que de Comité de Defensa de la Cuarta Transformación, que será el liderazgo, quien logre la coordinación, pues va a banderar al movimiento, que es un privilegio, una honra enorme, una gran responsabilidad. Nadie llena los zapatos del compañero presidente, es un chingón, es un hombre excepcional, pero de manera colectiva, yo le estoy apostando al gran líder que con todo cariño, por supuesto, son los dos grandes líderes del movimiento, compañero presidente, pero el más grande con todo cariño, respeto y admiración que le tengo, no sé, él es el pueblo de México, consciente, en pie de lucha. Y a ese estoy yo, ahora sí que a ese santo me amparo. Yo estoy, acabo de estar ahorita, allá en una catedral, en la venta de libros, fusioné mi oficio de librero con el de político. Hombre, la gente muy calia. Lo vi, lo vi en las imágenes, lo presentamos aquí en el sol. En el solesazo, ahí esperando para la firma, ya tenía la mano hecha. ¿Y la foto? Sí, la foto. Estoy muy agradecido. La verdad es que, como dice el compañero presidente, amor con amor se paga. Y estoy contento que Benjamín Robles, yo le agradezco, ¿verdad? Porque lunes es muy difícil. Decían en mi casa, hago lunes, ni las gallinas ponen, cabrón. Y él agarró a bote pronto y dijo, no, 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 nosotros en Oaxaca iniciamos. Pues, órale, y muy bien, está saliendo muy bien. A las cuatro y media vamos a estar en la fuente de las ocho regiones para salir de ahí a la asamblea informativa. Mañana vamos a Guelatavo a rendirle. Hoy se cumple, 1867 fue fusilado Maximiliano. Que dio el punto final, la estocada para la restauración de la república que parecía imposible. Grande, Benito Juárez. Para los racistas que se eduquen, el mejor presidente que ha tenido la patria, un indígena zapoteco. Mañana vamos a honrar ahí al pueblo de Juárez, Guelatavo, de Juárez García. Y luego vamos a Tuxtepec y cerramos estos dos días en Oaxaca y sigo por el sureste. Ha sido un recorrido. A ver, Gerardo, la intención de usted es de resistencia y persistencia. ¿Agregaría algún otro objetivo? Porque ha sido ir contra no solo los pronósticos, las intenciones, sino también las expectativas políticas de este país. Sí, va a ser la gran sorpresa, mi aspiración, la está haciendo ya. Es una hazaña que estemos. Nos estaban, pensaban que no, que no íbamos a lograr, que nos andaban, como decía mi abuela, malmodeando. Y, pues, ahí estamos. Gracias también al respaldo del PT, que se portó muy bien. Y aunque ya el compañero presidente había reconocido que yo era aspirante, el propio Mario Delgado había dicho, aunque el PT no lo apoyara, y de repente cerraron. Pero el PT no desistió, y ahí estamos. Y yo, menos, yo he estado recorriendo el país. El apoyo popular, ese es fundamental. El pueblo ha estado insistiendo. Las encuestadoras no me incluían, ya la mayoría me incluían, me reconocen un indiscutible tercer lugar. Yo creo que estoy mejor que eso. Pero les doy por bueno el tercero. Desde ahí puedo, sin problema en estos dos meses y piquito que falta, lograr la coordinación. Y yo espero, yo confío en que la gente va a decidir, confío en que la gente va a dar ese paso, y vamos a hacer la gran sorpresa. Y si no, a mí no me va la vida en el tema. Yo me voy a vender libros afuera de mi casa a partir del 1 de octubre, tan tranquilo. Gerardo, durante muchos años en la discusión nacional, político nacional, han mencionado que el de México es un pueblo con un profundo analfabetismo ideológico. ¿Lo ha encontrado usted así? No, yo creo que fueron muchos años de lucha. O sea, fíjate, en 88 ganamos la presidencia con Eugenio Cárdenas y nos hicieron fraude. Y luego no volvimos a ver la nuestra hasta 2006, esa gran campaña del hoy compañero presidente que nos truncaron con un monstruoso fraude electoral imponiendo al tomandante Boró, las alias Felipe, el sagrado corazón de Jesús Calderón y José. Pero en ese tiempo el nivel de politización todavía no era mayoritario, contundente. Ya había una masa crítica muy fuerte. 2012, un nuevo intento y un nuevo tope en la pared. Y en 2018 ganó el compañero presidente con el 53%. Hoy lo menos que le reconozcan es 70, hay quien dice inclusive 80. Es un nivel de politización enorme. Yo lo veo con la gente, por humilde que sea la tarea que realice, tiene un nivel de claridad. Hay contradicciones, hay, digamos que claroscuros, pero en general el nivel de politización es muy bueno. La gente está, yo no tendría ninguna posibilidad si no fuera así, hombre. La gente está pensando no solo en continuar, sino en profundizar la cuarta transformación. En otro momento me habrían visto con preocupación, con alarma, no, está demasiado a la izquierda, demasiado echado para adelante. Yo la gente dice, es lo que se necesita, es lo que requerimos. No solo continuar, sino profundizar la cuarta transformación. Ahí vendría o cabe la siguiente pregunta, porque la mayor parte quiere ver este ejercicio que se desarrolla a partir de hoy en el país con los aspirantes a una continuidad. Pero es necesario que el pueblo empiece a ver resultados. Más allá de las obras grandes, una transformación en serio y de veras, no solamente maquillada. No, yo creo que no está maquillada, es injusto, sería muy injusto con el compañero presidente no reconocerle la enorme magnitud de la obra realizada, que es social, política y económica. Puedo poner cualquier ejemplo, el dólar con el peso 17, poquito más de 17 pesos, decían que iba a andar en 30. En menos de dos años, como no es cosa menor el Tren Maya o el aeropuerto Felipe Ángeles o el aeropuerto de Tulum, pero el apoyo que se volvió derecho constitucional a adultos mayores que estaban abandonados, los apoyos al campo que si bien son incipientes, hagamos así a esa parte. Pero claro, los intereses del viejo régimen ahí están, sobre todo enquistados en el poder judicial y en el poder económico y en los medios, la verdad sea dicha. No me refiero a medios como ustedes, sino me refiero a los grandes medios nacionales que tienen grandes intereses económicos. Entonces, esa parte, pues hay que ponerla en orden. Yo sí creo que hay que convocar un poder constituyente, una Asamblea del Pueblo para hacer una profunda reforma a la Constitución del 17 que eche atrás las reformas neoliberales que el propio compañero presidente el 5 de febrero de este año del aniversario de la Constitución del 17 las dio a conocer, son todas, un montón. Hay que echarlas atrás y hacer otro poder judicial y recuperar todo lo que es del pueblo y ponerlo al servicio del pueblo. Pero hay una parte donde la gente tiene que tomar cada vez más conciencia que no es el presidente el que va a resolver, es el pueblo. Necesitamos organizaciones de trabajadores democráticas, de campesinos, de artesanos, de artistas, de empresarios, de comerciantes, de jóvenes, de la diversidad, de mujeres, de todo el abanico, todo, todo el abanico para impulsar la transformación del país porque no va a ser posible si no se empuja desde abajo, si no se avanza. Bueno, la democracia de los partidos, la democracia de la vía política, de los sindicatos y las organizaciones. De todo, de todo, de todo. Mira, este proceso de nuestro, de la coordinación nacional, no quieren debate. No, bueno, me aviento por la ventana, no porque yo sea fuerte en el debate. Es parte de la cultura democrática. Los contrastes, que es lo más saludable. Que es necesario, que es importante, que enriquece, que enriquece inclusive a los que participan en el debate. Entonces, sí hay mucho, hay mucho por hacer, pero el compañero presidente sentó las bases. Nunca un hombre como yo, surgir del corazón del pueblo de izquierda y con mis características, tendría posibilidades si el compañero presidente no hubiera sentado las bases. Y por último, Gerardo, la mayor parte de los politólogos miden sus textos o van cifrando sus textos con base en las encuestas. Pero me parece muy dispar lo que tiene como realidad el estado de Oaxaca con lo que sucede en entidades como Sonora, Coahuila, Chihuahua. ¿Qué es lo que deberíamos entender de estas encuestas? ¿Cómo las ve usted o qué ve usted de las encuestas? Y ojalá fuera como dices, porque mira, hay desde quien cree que el compañero presidente va a decidir, el famoso dedazo, y por más que les dice no va a ser así, no hay simulación, va a ser el pueblo que determine, pues no quieren creer. Yo no participaría en un proceso de simulación bajo ninguna circunstancia. Ni el compañero presidente es un simulador. O esto que tú me dices, no sólo la diversidad del país, de las entidades de la República y del pueblo mismo, que todos y todas somos mexicanos, mexicanas, pero que hay acentos y sensibilidades y que las encuestas son tan dispares. Por ejemplo, para no hablar de compañeros, en mi caso, me reconoce en el tercer lugar, en algunos casos con el 8%, y en algunos casos hasta el 25%, ¿cuál es el resultado bueno? Luego, en los sondeos que le llaman encuestas en las redes, casi todos los gano, pero me ponen en el tercer lugar. Es que más activista en redes que otros. Pero es un buen termómetro también. Y no tendría, a ver, si las otras aspiraciones son tan fuertes como dicen, pues deberían imponerse en las redes también. Tú ves, voy a un programa, y en una semana tienen un millón de vistas, programas de los medios tradicionales que ya se abrieron, conmigo particularmente, que están cerrados. Bueno, alguien me tiene que explicar ese impacto popular tan fuerte y que según ellos no se refleja en las preferencias electorales. Pues eso no tiene sentido. Yo creo que voy muy bien. Yo de verdad les voy a ganar, hombre. Nadie que entreviste te va a decir que va a perder. Pero yo veo las cosas muy bien. Veo, hombre, ahorita, este, ayer en la noche vamos a echarnos unos tacos ahí en Chemita, se llama, ¿no? Y nomás una persona se tomó una foto conmigo y dije, no, ya valí madre, cabrón. ¿No, pero hoy? No, y hoy los carros, paz, Noroña, vamos, que... No, 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 está muy bien. Está muy bien. Yo veo las cosas con mucho optimismo. Hay que abrirnos, hay que abrirnos, hay que fortalecer al movimiento, hay que fortalecer la unidad y hay que actuar con generosidad y con altura. Mira, yo estoy de verdad contento, comprometido. Vamos a traer el Noroña Buses. No nos lo entregaron o lo entregan de este miércoles en 8. Me hubiera gustado estrenarlo aquí en Oaxaca, la verdad. Pero ya le tocará venir, que es una librería ambulante, ¿no? Está de todo, madre, es una combi adaptada. Yo no lo voy a hacer como cuadri que me subo una calle antes a manejarla. No, yo no la voy a manejar. Pero si ahí va a estar recorriendo conmigo el país, el Noroña Buses. Estoy muy contento. Y además, hoy empecé, lo hice de una manera, en cada lugar a donde vaya voy a hacer una reseña de un libro. Hoy hice de dos, el de Cive Pérez, de Desobediencia Civil, que mucho tiempo impulsamos, durante sobre todo el gobierno de Peña, con los gasolinazos y todas las tropelías que hicieron. Y el que yo escribí, de la Casa Blanca. Pero cada día voy a ir reseñando, no necesariamente un libro que tenga ya la venta, sino un libro que yo aprecio, que valoro y que considero que sea importante. Por ejemplo, fíjate, aquí lo diría. Yo creo que de Juárez se ha escrito muchas cosas. Para mí, el mejor libro sobre Juárez lo escribió Raff Rueder, Juárez y su México. Es un tabicón como de mil cuartillas. El Fondo de Cultura lo tiene en un solo tomo. Hay ediciones en dos tomos. Hay una edición muy chingona, chiquitita, que está para jóvenes, porque una letrita así en papel cebolla, que hizo el Fondo de Cultura en una cohesión con Pemex, fíjate. Pero ese libro, yo creo que más completo, más chingón que se ha hecho sobre Juárez, pero hay mucho. Patricia Galeana hace poco hizo uno chiquito, muy bueno. Juárez da para mucho. Juárez, además los liberales del siglo XIX, parecían gigantes, como es el compañero presidente. Ahí hay mucho que aprender, mucho que nos es siempre útil. Y el gran Ricardo Flores Magón, en el Consejo Editorial, editamos casi todo lo que hizo Ricardo Flores Magón. Acabamos de publicar, José Valaes, bueno, ya dejé el Consejo Editorial y la Cámara, pedir licencia. El joven Ricardo Flores Magón, es un libro poco conocido. Sacamos cosas muy chingonas de Ricardo Flores Magón. Estoy muy orgulloso de lo que hicimos en el Consejo Editorial. Ya tendrán tiempo de visitar la sierra, precisamente, de Flores Magón. José Gerardo, para cerrar esta conversación, primero, ¿cuál es el significado específico de haber iniciado aquí en Oaxaca, este recuerdo nacional? ¿Y qué van a hacer con esta sobreposición o empate de horarios y lugar para las actividades? Están citados a la misma hora y en el mismo lugar dos de las aspiraciones. En las dos cosas, el azar no existe. Yo no me adorno, es mérito de Benjamín. Honor a quien honor merece. Empezamos a discutir dónde empezar y todo el mundo silbaba y volteaba para otro lado. No, sí, sí, echenle ganas. Y Benjamín dijo así, pero así, nosotros lo sacamos. Ah, sí, sí, el lunes, sí, cómo no. Y entonces, a iniciativa de él, yo celebro mucho, porque yo quiero mucho a Oaxaca. De verdad, sin ninguna demagogia, le tengo muchísimo cariño y respeto al pueblo de Oaxaca. Trabajador, cabrón de lucha, politizado, todos estos racistas no tienen ni idea de la riqueza cultural, de la fuerza, de la resiedumbre del pueblo de Oaxaca, que es un reflejo de nuestro pueblo, de nuestro pueblo, porque no es solo el pueblo de Oaxaca, nuestro pueblo es un pueblo chingón, es un pueblo de carácter, al contrario a lo que dicen. Entonces, ha sido una coincidencia muy afortunada, porque además, pues hoy son siete años de la represión en Ochitlán, del magisterio y el pueblo de Ochitlán, larga vida al pueblo de Ochitlán y al magisterio oaxaqueño, que defendieron la educación pública, laica y gratuita, al costo de vidas, ¿no? Muy fuerte. y es el aniversario del fusilamiento maximiliano, fíjate cuántas cosas. Entonces, y como bien dices también, siendo tan vasto el país, y siendo tan grande Oaxaca, que hay 72 municipios, a ver, que coincidamos en Oaxaca, ándale, pues es la capital, pero que coincidamos en Tuxtepec, no, bueno, y a la misma hora en la fuente de las dos regiones, ya corrigieron los compañeros, yo tengo buena comunicación y respeto y cariño por Claudia, yo creo que su equipo andaba haciendo maldades aquí, porque Claudia es buena compañera, inclusive me pedía que fuéramos juntos, no, se va a malentender, hombre, yo estoy disputando, no voy a declinar por nada. Es comparsa. Sí, exacto, no simular. Entonces, este, lo bueno es que no se les ocurrió ir a Galatau, mañana vamos. Ahí de paso a lo mejor le doy una visitadita. Mañana vamos a estar ahí, aunque ahorita a lo mejor les avisan, oye, prevísate algo en Galatau ahí antes de que lleguemos a la marcha en Oaxaca. Entonces, sí, curioso, curioso que hay, y me dicen que el miércoles que va a Tlaxcala, también ahí va a estar Claudia, oh, qué pasó. Pero entonces, primero es su evento, y después lo que siga, es los ajustos. Se cambió, se cambió el lugar de partida, porque nosotros. Salen del centro de convenciones. Sí, porque nosotros sí teníamos el, aquí el equipo de Benjamín Robles, se puso la pila de pedir los permisos para los libros, para la marcha, todo muy formal. Y ellos no, ellos eran, vos es que somos jefes, y aquí lo hacemos. Y entonces les dijo, oigan, pues nosotros sí tenemos toda la autorización, y ustedes no han hecho nada. Les toca a ustedes ceder. al final aceptaron que teníamos razón, lo celebro, porque, este, pues no, se trata de complicarnos, ¿no? Es un buen signo, en lugar de un buen tiro, en Oaxaca. Es, es un, sí, es un buen signo, y además es un buen mensaje de la unidad, también, porque que hayamos resuelto, sin mayor problema, como compañeros, como debe ser, como debe ser, hombre, quien gane, debe ganar en buena lid, y quien gane, va a recibir el apoyo de todos. Claro, Rardo, siempre que esté en Oaxaca, bienvenido en esta cabina, y en esta entidad. Muchas gracias, como siempre, efectivamente, y este, y le pido a la gente, hombre, que pongan en su ventana, en su puerta, ya no tengo ni una espectacular, ni una, nada, 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 ni voy a tener, que pongan una cartulina, que diga Noroñez Pueblo, en su ventana, en su puerta, Noroñez Pueblo, con eso me dijo hoy en la mañana un compañero, mi ventana, esto es espectacular, ahí ya puse Noroñez Pueblo, con eso yo me doy por bien servido. Te estaremos viendo. Órale, gracias. Rardo, bienvenido. Aquí pongan en la puerta, ahí Noroñez Pueblo. Ahorita le dios a la gerencia, ve qué dicen.